hola yo soy andy o andrea como quieran decir y en este vídeo les voy a enseñar a hacer cuatro diferentes postres súper súper ricos fáciles y lo mejor de esto es que dos de esos postres son frescos o sea son congelados entonces nos ayudan o bueno nos sirven para este calor que ha estado haciendo en estos últimos días o por lo menos aquí en la ciudad de méxico está haciendo mucho calor y los otros dos son pues pues para cualquier momento espero les guste mucho y puedan saciar ese antojo que tengan porque yo soy muy 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 antojadiza entonces espero les gusten mucho estas ideas y vamos a empezar para este postre vamos a necesitar galletas oreo yo utilicé 24 pero ustedes pueden usar las que quieran leche vasos desechables pueden ser de plástico o cartón y cucharas o también pueden usar algún palillo de madera lo primero que vamos a hacer es poner pedazos de galleta en el vaso yo les puse tres galletas a cada vaso y después le servimos la leche hasta cubrir las galletas ahora le ponemos una cuchara a cada vaso y la revolvemos un poco y luego lo metemos al congelador por dos horas o hasta que ya estén listas las paletas y bueno ya que está congelada nuestra paleta vamos a esperar cinco minutos para poder quitarla fácilmente del vaso y así es como queda nuestra paleta de hielo con galleta de oreo es súper rica y aparte para este calor queda muy bien para este segundo postre vamos a necesitar dos plátanos dos cucharadas de chocolate en polvo y una taza de leche vamos a poner los plátanos y todo lo demás en la licuadora ahora lo vamos a licuar y lo vamos a servir en un bowl yo le quise agregar unas nueces en pedacitos pero esto es opcional y lo vamos a meter al congelador por una o dos horas aproximadamente y listo así es como queda nuestro rico helado de plátano con chocolate súper fácil y rápido para este tercer postre vamos a necesitar una concha del sabor que quieran y mantequilla con un cuchillo de sierra vamos a partir a la mitad la concha de esta manera ya que está partida a la mitad vamos a ponerle la mantequilla a la mitad de abajo y la vamos a poner en el comal caliente boca abajo hasta que se dore y la retiramos con cuidado por último pueden agregarle mermelada o nata o lo que prefieran y así es como queda nuestra concha a la plancha está muy fácil y rica para el último postre vamos a necesitar un poco más de cosas tortillas de harina yo utilicé 6 manzana picada yo partí 2 manzanas 2 cucharadas de azúcar y una cucharada de canela un huevo y una mezcla de azúcar con canela vamos a agregar las cucharadas de azúcar y canela a las manzanas y lo mezclamos muy bien ahora en cada tortilla vamos a poner una línea gruesa de manzana en la orilla y la vamos a enrollar en forma de burrito de esta manera para que no se vaya a salir la manzana ya que tenemos listos nuestros rollitos vamos a batir el huevo y en un sartén le vamos a poner aceite o mantequilla y que esté a fuego medio o bajo ahora vamos a remojar cada rollito en el huevo ayudándose de unas pinzas o con sus manos y lo vamos poniendo en el sartén ya que freímos todos nuestros rollitos los vamos a pasar por nuestra mezcla de azúcar con canela y por último le pueden agregar cajeta o chocolate encima para que estén aún más ricos este postre está delicioso y muy muy fácil de hacer a mí me encanta y bueno eso fue todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho díganme en los comentarios cuál fue el postre que más les gustó a mí en lo personal me gustaron todos porque como les digo yo soy una persona muy antojadiza que se la pasa comiendo postres y siempre necesita algo así azucarado pero pues tampoco hay que exagerar ¿verdad? ah yo con la paleta de galleta de oreo me acordé cuando era más chica con los yogurts de dalonino yo metía la cuchara, la metí al congelador y ya la hacía paleta entonces pues ya les quería compartir eso que me acordé de eso cuando hice la paleta de oreo porque así se hace, le entierras una cuchara y ya se hace el paleta ah por cierto le quiero mandar saludos a una seguidora que se llama Noelia le mando saludos y a tu esposo Ramiro también espero estén muy bien y bueno no olviden darle like, suscribirse y comentar lo que ustedes quieran o lo que quisieran que grabara en algún video y nos vemos en el próximo video bye chau